En dos eventos distintos, la policía logró capturar a cuatro sujetos por ladrones, la primera pareja tras asaltar a un sexagenario y los otros tras atacar en el interior de una casa y pretendían darse a la fuga. Los primeros dijeron llamarse Jorge N. de 32 años de edad y Miguel N. de 29 años y asaltaron a LCTE de 60 años cuando caminaba sobre la vía pública arrebatándole un teléfono celular y sacarle 800 pesos de la bolsa del pantalón para posteriormente salir corriendo. En el segundo caso dijeron llamarse Salvador N. de 21 años de edad y Juan Ángel N. de 28 años, ambos originarios de Tabasco y fueron asegurados en la Supermanzana 90 por el delito de robo a casa habitación. En los dos casos, gracias a la descripción de los testigos, se montaron los operativos y se logró la captura de ellos, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes.